Múltiples hechos se registraron la tarde de este miércoles en el distrito de Barranca Bermeja, lo que ha perturbado la tranquilidad de los habitantes de la Comuna 5, 7 y la vereda Pozonutria. En el primer hecho registrado, un hombre resultó herido, producto de un atentado sicarial cuando se encontraba en el sector conocido como la Esquina Caliente del barrio primero de mayo de la Comuna 5. Según versiones de la comunidad, el hombre habría recibido varios impactos de proyectil de arma de fuego. Al parecer, los sicarios venían siguiendo a la víctima y finalmente lo interceptaron en un local comercial de la zona. La víctima fue auxiliada y trasladada a bordo de una motocicleta particular hacia un centro asistencial para recibir atención médica. Posteriormente, finalizando la tarde, un menor de 14 años fue ingresado a la clínica Magdalena, al parecer luego de haber recibido un impacto de bala en la zona abdominal, en hechos que aún son materia de investigación y que tuvieron lugar en inmediaciones de la urbanización terrazas del puerto de la Comuna 7. Autoridades arribaron a la unidad clínica y al lugar de los hechos para realizar las labores de campo. Por último, en la vereda Pozonutria, al parecer un hombre habría intentado quitarse la vida por razones que aún se desconocen. Según información suministrada, el hombre presentaba una herida autoinfringida en el cuello, por lo que fue trasladado a la clínica Magdalena para recibir atención médica. Hasta el momento no se tienen mayores detalles de este hecho.